Hay alumnos, y a mí me pasa también, que pelean contigo y van a muerte a ver si te arrancan la cabeza, a ver si consiguen finalizar todo así. A ver, yo nunca he tenido problema con esto. Lo que pasa es que, claro, eso conlleva una consecuencia para el alumno. Hola, bienvenidos al canal Otra Ed, estoy aquí, soy Sergio Cabrera, entrenador en el gimnasio de box. Gracias por seguirnos como siempre, es un apoyo que participéis sobre todo con vuestras preguntas, dudas que tenéis, y apoyándonos también con el tema de los cursos que estamos colgando, siempre digo lo mismo, muchas gracias a todos, pues están teniendo bastante acogida, así que nada, nos motiváis para seguir sacando más vídeos, pues ya sabéis que es mucho trabajo y bueno, sacar un ratillo para esto, pues siempre es una recompensa que nos apoyéis. A veces hago vídeos hablando de cosas que me preguntan, pues yo que sé, graduaciones, como mil cosas. Una pregunta que nos han hecho, es un tema que bueno, tampoco yo le veo mucho interés, pero bueno, la gente me ha preguntado y bueno, pues yo respondo todo, ¿vale? Me preguntaban sobre estos típicos alumnos que intentan desafiar al profesor, al maestro, yo a mí nunca he considerado gente que gustaba el maestro, a mí no, pero bueno, al cinturón negro, al profesor, al encargado de la clase, bueno, a veces hay alumnos, y a mí me pasa también, ¿vale?, que pelean contigo y van a muerte a ver si te arrancan la cabeza, a ver si consiguen, como digo, colgarse la medallita, finalizar, tal o así. A ver, yo nunca he tenido problema con esto, lo que pasa es que claro, eso conlleva una consecuencia para el alumno, y yo siempre lo explico, mira, hace poco me ha pasado algo parecido, pero bueno, al final, claro, tú tienes que apretar. Normalmente la gente entiende que el profesor, cuando, ay, casi le pasan o le han pasado, tal, o incluso a veces hay profesores que se pueden dejar o no, eso ya depende del ego de cada uno, ¿vale?, yo nunca he tenido problema con esto, para que el alumno aprenda a dejarse coger una espalda, incluso finalizar, la mayoría de los alumnos entienden que el profesor le está dando cancha, ¿vale? Pero hay alumnos que creen que no, a mí, yo en el pasado he tenido situaciones de gente que les he dado cancha, y luego me han pasado situaciones en el vestuario, decirme, ¿qué pasa?, que ayer no te hacías conmigo, eh, yo decir, no entiendo, ayer no te hacías conmigo, digo, no, es que te estoy dejando, y digo, bueno, pues aprieta, y le he dicho, bueno, aprieta, entonces luego los tendrían que apretar y han visto la diferencia. Yo, evidentemente, a día de hoy aún me siento fuerte y puedo dar batalla a los alumnos, hombre, evidentemente, llegar a un momento, he sido dando clases toda mi vida, seré un anciano y pues ya hay cosas que no se pueden hacer, ¿vale?, ¿qué quiero decir con esto?, cuando peleamos con el profesor, vosotros podéis intentar y hacer lo que queráis, a colgar la medalla, pero hay que intentar hacer un trabajo relajado, porque el profesor, si ve que le cerráis trabajo y vais nada más que arrancar a la cabeza, se va a poner duro y no vais a aprender nada, porque lo que vas a hacer, os va a apisonar, os va a pasar como una apisonadora por encima. Yo esto sí intento explicar a veces a alumnos, hace poco me pasó, con un alumno me decía, claro, empecé a pelear con él, papapapá, me sube el ritmo, yo subo el ritmo, yo marco el ritmo siempre, se lo marco al alumno un pelín más encima de lo que él lo ponga, si él lo pone aquí, lo voy a poner aquí, pero si lo pone aquí, yo lo voy a poner aquí, entonces me decía, joder, qué tal, qué fuerte, si tú vas fuerte, voy fuerte, si tú metes ritmo, yo meto ritmo, y siempre, si tú vas a ganar, yo no te voy a dejar. Es que contigo no puedo ir más flojo, y error, tú conmigo puedes ir al ritmo que quieras, y te va a dar igual, porque vas a perder de todas formas, la diferencia es que si vas flojo, yo voy a trabajar más relajado, y vas a poder apreciar cosas, y vas a aprender, y aprender no es solo cuando tú ganas o haces movimientos que te benefician a ti, a veces estás peleando con alguien, y esto es extraprobable también, no a un profesor, sino tú eres un cinturón blanco, un azul, y estás peleando con un mora o un marrón, te va a pasar igual, vas a ir a meter el ritmo, el otro te va a meter ritmo, vas a aprender muchas veces porque el otro, pasándote o ganándote, vas a darte cuenta de, joder, pues yo cuando hago esto no consigo pasar, y mira, yo se lo he hecho a él, y él sí me ha pasado, y me ha pasado haciendo este movimiento, pues independientemente de que sea el otro el que ha realizado el movimiento, y te ha pasado a ti, lo estás aprendiendo, y estás aprendiendo con ello, ¿vale? Entonces, que a ver, cada gimnasio es un mundo, cada profesor es un mundo, hay de todo, pero intentad, cuando estáis con gente con más nivel, no digo que no vayáis a ganar, pero no vayáis a lo loco, simplemente apretad a hacer fuerza, hacer el burro, porque lo que vais a conseguir es que el otro cierre trabajo, y no vais a conseguir nada, ¿vale? Entonces, aparte, hablábamos también, ahora hay por ahí profesores muy mayores, joder, la gente de un poquito de sentido común, tú imagínate, yo recuerdo los vídeos que hemos visto todos de Helio Gracie peleando con sus hijos, está, de verdad que los hijos le cuidaban mucho, evidentemente, pero tú imagínate una persona, un chaval de 20 años, un síndrome azul de 80 kilos, que coja a Helio Gracie, claro, pues hombre, a un síndrome mayor, por más que la apretes, le vas a hacer daño, ¿vale? Entonces, un poquito de coherencia en las clases, pensad que cuando peleáis con el profesor, no obligatoriamente un profesor es mejor o peor, porque os gane o no os gane, o sea, yo cuando voy a una clase, y yo he entrenado con gente que no son buenos competidores, y a la vez, eran muy buenos profesores, tú piensas, cuando tú vas a entrenar a un sitio, de nada te vale si la gente que da clase te gana, si luego no te sabe enseñar, te interesa lo que a ti te van a enseñar, y lo que a ti te van a aportar, para que tú luego uses esas técnicas, y tú consigas con ellas ganar competiciones, que es el objetivo, de nada te valdría ponerte con un tío que es muy bueno, es mayor, vas a machacarlo, y dices, ah, pues como al profesor le gano, ya, pero es un señor de 70 años a lo mejor, imagínate, o 60 años, o lo que sea, o lesionado, o no puede, yo he tenido una época en mi vida que tuve operaciones, estuve bastante jodido, y yo no podía ni siquiera pelear con los alumnos, ni se me hubiera ocurrido, es una locura, ¿vale? Al final lo que buscamos del entrenador no es ganarle, que puede ser, podéis llegar a ganar, estupendo, pero es lo que él nos va a transmitir, lo que nos va a enseñar, ¿vale? Bueno, como siempre me lo hago un poco, era un tema que tampoco tenía muy pensado, me han preguntado, y bueno, pues os explico lo que yo pienso, y ya está, ¿vale? Bueno, muchas gracias por seguirnos en el canal, recordad clases físicas en gimnasio de box, cualquier duda que tengáis por el canal, os respondemos, y como siempre, gracias por estar ahí, ¿vale? Gracias. You win.